Bueno, el paro en cuanto al acatamiento es muy fuerte. Acá estamos de tempranito en el Hospital Vera Barro, donde se ve que hay paro contundente, ¿no? O sea, el aspecto de un día sábado o domingo, porque los mismos pacientes, sabiendo que hay paro, no están asistiendo a los lugares de trabajo. Así que, cápterón al hospital. Claro que sí se va a tener urgencia de emergencia, porque no podemos dejar sin atención a pacientes con esa necesidad. Ya llegarán información del interior también, y acá del Hospital de la Madre del Niño, pero creemos que también va a ser un paro masivo en toda la provincia. Ayer estuvimos en la asamblea y reuniones, distintos servicios del Hospital de la Madre del Niño. Hay un malestar enorme. Ahí se decidió hacer hoy a las 10 de la mañana una asamblea en el hall del hospital y posteriormente salir a la puerta del hospital a hacer un abrazo simbólico, demostrando que queremos el hospital, que queremos la salud pública, pero también queremos mejores condiciones salariales y laborales en ese hospital y en los hospitales de la provincia. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta medida. Y vuelvo a repetir, ya estamos recién de información de los distintos lugares donde seguramente no van a plantear la misma situación que acá en el Verabarro. Esto, bueno, se extiende a hospitales públicos y centros primarios de salud. Así es, así es. Únicamente se atienden urgencias y emergencias. Exactamente, jamás vamos a dejar descubiertos en caso que los pacientes necesiten o tengan una complicación de salud, necesiten su atención, ¿no? Pero el paro es fuerte y no lo van a poder negar. Acá ya estamos sacando fotos y videos grabando para demostrar, sí que quieren minimizar de parte de las autoridades, demostrar que la situación es total del paro, ¿no? ¡Gracias!